Yo aquí vengo a la cubierta con mis tres puntas Te cuesta, te cuesta Yo aquí vengo a la cubierta con mis tres puntas Te cuesta, te cuesta Yo soy gallo de pelea, bailo el barrio en dos Te cuesta, te cuesta Mi morena aquí la quiero pa' bailar y gozar Te cuesta, te cuesta Yo aquí vengo a la cubierta con mis tres puntas Te cuesta, te cuesta Yo aquí vengo a la cubierta con mis tres puntas Te cuesta, te cuesta Repuntar, repuntar Repuntar, repuntar Y ese acordeón Y vuelve el hombre al acordeón En esa noche, directamente de San Marcos Guerrero Señoras y señores Para todos ustedes, Armando Carrillo Que se les acordeón Y seguimos adelante Vamos a la pisa en esa noche Y otro de los temas clásicos que no pueden faltar Para todos ustedes, vamos a la pisa, vamos a hablar Sincero, amor y humildad Música No sé qué te pasa o te está burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te está burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Y saludamos Allá para Meche De Los Arroyos Música Que no me humildes con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humildes con resentimiento Si tú supieres lo que te he soñado Porque te he dado y te quiero a mi lado Si tú supieres lo que te he soñado Porque te he dado y te quiero a mi lado Que no me hagas en la arqueza agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Que no me hagas en la arqueza agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Música Y ese es el hombre de la guitarra Y ese movimiento ¡Osa! Música Y seguimos adelante A ver todo mi gente con las manos arriba Buenas manos arriba Buenas manos arriba Buenas manos arriba Música 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 Ven y viene si me quiere Nos vamos por la mañana Los pedreos que hay arriba ¡Ay! Los poñé a volver sabanas Música Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando me a ver mi amanece aburrido Damele betum, damele betum, a la boca Y damele betum, damele betum, y no hay otra Y damele betum, damele betum, a la boca Y damele betum, damele betum, y no hay otra Música Y ese sabor Música Música Me jandone lo mamaco Subiéndole lo madribe Mi cabello se ha quedado Porque le cansó la silla Música Música Dame la mía de betum, mamá 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando me a ver mi amanece aburrido Dame la mía de betum, damele betum, a la boca Y damele betum, damele betum, y no hay otra Dame la mía de betum, damele betum, a la boca Y damele betum, damele betum, y no hay otra Música Dame la mía de betum, damele betum, y no hay otra Dame la mía de betum, damele betum, damele betum, y no hay otra Ay mi tío, a mi ni noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no ve que amanece aburrido Damele betún, damele betún, a la boca Damele betún, damele betún, que no es llorga Damele betún, damele betún, a la boca Damele betún, damele betún, que no es llorga Damele betún, damele betún, que no es llorga